¿Por qué? ¿Por qué yo me tengo que someter a pelearme con Doman por culpa tuya? Por tu ineficacia como productor. Admitilo. Porque él nunca cae bien en su programa. No, está bien, que cruzó, ya sé. Bueno, no importa, cada uno hace lo que quiere y... A mí lo que más me molesta es que no nos crean. A ver, está hablando, lo escuchan a Gaby porque está hablando. Perdón, ¿qué te molesta vos? ¡Ojo con lo que vas a decir, eh! No, que no nos crean. Si yo le... ¿Está hablando? ¿Se escucha Gaby? Sí, decime. Si yo le digo que no lo voy a cruzar, no lo voy a cruzar. El otro día, Ergui Undemir me pidió que no lo cruce con Jazmín y Jazmín estaba acá y yo no lo crucé. Pero Doman no te conoce, Gaby. No, y aparte hay una cosa que hay que contar, hay una cosa que hay que contar que es importante. A Fabián Doman hace cuánto lo estamos invitando y nunca puede. Hace por lo menos dos meses lo estamos invitando. Entonces, si hace dos meses lo estamos buscando, no vamos a... Y te dice, por favor, no me cruces eso con nadie, no vamos a ser tan torpe de hacerlo cruzar para que se vaya.